Hola compañeros, mi nombre es Edilmer Sarmiento Anchila, estudiante del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria e Ingeniería Civil de Nuestra Alma Mater. Y mi nombre es Rafael Julián Rica Urtebrat, estudiante de Derecho de Nuestra Querida Institución. Juntos somos candidatos ante el Consejo Académico con el número 02 en el tarjetón. Queremos ser sus representantes al Consejo Académico porque creemos en una propuesta de representación transparente por, para y con los estudiantes. Por eso les dejamos en este video algunas de nuestras propuestas. Queremos impulsar y ampliar las plazas de monitoreo, no solamente en la cantidad de monitores, sino en la cantidad de asignaturas que en estas ofertas. Ya que sabemos que hay asignaturas que son propias y necesarias para el nivel profesional de nuestras carreras y pues es necesario y es menester aumentarlas y que haya esta ayuda académica. Asimismo, queremos hacer una reforma desde el Consejo Académico a los seminarios de investigación. Esto con el fin de poder aumentar el número de producción de investigación de nuestros estudiantes. Pasar de ser tres docentes diferentes en tres semestres a los tres semestres con un tutor que acompañe un producto final que entregue el estudiante. Queremos hacer seguimiento y veeduría de la reingeniería del aire. No solamente eso, sino también proponer un nuevo modelo de matrícula académica. Asimismo, queremos aumentar el número de psicólogos con que cuenta la Universidad del Magdalena. Esto con el fin de que se puedan atender todos los problemas de salud mental que se han incrementado a raíz de la pandemia. Queremos impulsar la creación de la APP Unimagdalena Tatiende como una base de datos para que nuestros estudiantes y compañeros de clínica puedan utilizarlo para realizar sus prácticas en la institución. Por esta y por muchas razones más, queremos ser sus representantes al Consejo Académico. Y recuerda, unidos por la U, ganas tú, gana la U.